La categoría que llevan mis niñas Y con mucha suavidad y mucho amigo Tened cuidadito con la levantada Mucho cuidadito con la levantada Vamos a llevar la de los ojos Almendrado arribita de vaina ¡Esto es! ¡Uñado un poquito! ¡Uñado un poquito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vámonos! 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 Un poquito, un poquito mi vida, un poquito nomás El gante tú hija, el gante tú Un poquito, un poquito mi vida La derecha atrás Un poquito, un poquito, una meleta Eso, hay categoría, eh Venga, bien, te voy a ir arriba con el piano Suave, suave Suave la gente Suave la gente Suave la gente Suave la gente Atinta la petalada, eh Atinta la petalada, ahora, eh Atinta la petalada, eh Muñoz, un poquito Muñoz Un poquito más, Muñoz Un poquito más Un poquito más Poco a poco, eh Poco a poco, eh Eso es Eso es, mi gente buena Poco a poco Eso es, eso es Eso es, la gente buena La derecha atrás Paco, la derecha atrás Elegante, elegante Elegante, elegante Ustedes, mi hija Elegante Eso es, congenio, mis niñas Elegante Elegante Siempre andando con la morena, eh Eso es Venga valiente, mi gente buena De verdad Venga la que quiera sumar, eh Vamos arriba con ella, eh Sigue así, mamá Suave, suave, suave Sigue así Eso es Venga, con aire marismeño, eh Con aire marismeño Cuidado con las farolas, Paco Eso es Poquito a poco, mi gente buena De verdad, eh Venga, chai, casa y corazón Venga, de izquierda hacia adelante Un poquito más de izquierda hacia adelante Bueno, 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 bueno Eso, eso es Suave, suave Controlando Suave, suave Suave, suave nomás Suave nomás Controlando, poco a poco Poco a poco, poco a poco Poco a poco Bueno, pararse ahí. Ahí quedó.